Y nos vamos rápidamente en vivo a la casa del Teto Medina. Teto Medina tiene que cumplir con ciertos requisitos de la justicia, pero además el dato, Facu, es que Teto Medina, inocente o culpable, cobraba 2.500 pesos por cada, por lo menos, por cada chico que llegaba hasta estos centros. Y esto lo liga mucho al beneficio económico que obtenía esta supuesta comunidad terapéutica. El Teto Medina está en libertad. Estas imágenes que estás viendo son de ayer. Se lo veía compungido, habló poquito, pero habló algo allí, en la puerta de su casa, donde ahora estamos en vivo trabajando con Guillermo Murphy. Guille. Hola, ¿qué tal, Facundo? Exactamente, calle Cabello, 3.149. Este es el edificio donde vive Teto Medina, aquí en la planta baja de este edificio. Te cuento, Facu, nadie, absolutamente ningún movimiento en lo que es el departamento que ocupa Teto Medina. Se le tocó el portero eléctrico, creemos que lo debe haber desconectado porque o no quiere atender. Obviamente recordamos que por consejo de sus abogados y de la justicia no puede hacer ningún tipo de declaraciones, dar detalles, ni siquiera acercarse o comunicarse con miembros de la fundación La Razón de Vivir. Entonces se ha llamado a silencio aquí en este edificio. Es muy poco el movimiento y obviamente nulo el contacto del Teto Medina con el exterior. No ha salido nadie de aquí, de esta planta baja que es donde él ocupa uno de los departamentos. Bueno, nos quedamos a ver si en algún momento aparece, sale, dice algo. Recapitulando, Carlitos, que esta causa ya tiene 11 liberados, que cuatro quedaron detenidos. Es decir, el proceso de investigación continúa. Sí, por supuesto. De hecho, de los 11 que fueron liberados bajo caución juratoria, o sea, si incumple con alguno de los pedidos de la propia Fiscalía, por ejemplo, Teto Medina no se puede acercar a nadie que haya estado o tenga actualmente o haya tenido vínculos con los centros de rehabilitación. No puede. Otra cosa importante. No puede acercarse ahí. No puede acercarse ni hablar por teléfono, nada, cero. Y este silencio que se vio ayer en la puerta de la casa donde iba a reencontrarse con sus hijos y esto que marca Guille desde el lugar, que no habla, ¿también es un pedido de la justicia o es más una estrategia de la abogada? Me parece que Tenka ahí le pidió que baje, digamos, que sea muy sencillo, que no se muestre mucho, que trate de hablar lo menos posible para no complicarse, porque la causa, como bien dijiste vos, sigue en proceso. Claro. Y si bien quedaron detenidos, Facu, tiene 30 días el fiscal para pedir la prisión preventiva. Bueno, hay que ver si en el proceso que falta, que son 17 días, se pide la prisión preventiva o no para los cuatro detenidos, que son el director, digamos, quien manejaba el negocio y después, obviamente, los otros tres directores. Aunque la administradora, la que manejaba la economía de los siete centros, quedó en libertad. Insisto, quedaron en libertad. Raro eso, Carlos, ¿no? Sí. Raro eso, teniendo en cuenta que, digo, para poder probar la asociación ilícita es clave probar el beneficio económico del que hablábamos antes, con un Teto Medina, supuestamente, cobrando esos 2.500 pesos por cada derivación, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que muchos se negaron a declarar. Por eso el proceso sigue. Quedan en libertad, pero quedan comprometidos con la causa. Claro. Teto Medina cobraba 12.000 pesos por cada charla motivacional. ¿Está mal? No. No está mal. Ahora, cobrar 2.500 pesos por cada chico que él encontraba en la calle. Bueno, ahí es más político, ¿no? Sí, claro. Obviamente. Porque si vos te dicen que te doy 2.500. A ver, a decir verdad, no es, digo, no sé si la palabra es polémico, pero sí te vincula de una manera distinta. O sea, si vos cobras una comisión por derivación, ¿es válido? Mirá, no hay nadie legal en eso. Ahora, si la derivación que vos estás haciendo forma parte de un escenario ilegal, y bueno, de alguna manera te estás beneficiando con ese escenario ilegal, que creo que es lo que le adjudico, le imputa a la justicia, ¿no? Sí, claro. Todos, obviamente, nos parece fantástico que alguien de corazón diga, voy a rescatar un chico o una chica de la calle que está con problemas de adicciones, lo voy a acompañar a un centro, en este caso, de rehabilitación, y después yo cobre por charlas motivacionales porque yo también pasé por adicciones. Eso sí al teto Medina. Pero ahora, si vos te volvés un reclutador, si vos te pagan por cada chico o chica que llevas, que llevas al lugar 2.500 pesos, obviamente empezás a hacer caja. Claro. Esto es lo que está mal, ¿no? O es lo que la justicia investiga como proceso. Y además, Facu, hay varios boletos de compra-venta de casas, inclusive una vivienda grande, muy importante, que iban a convertir a un geriátrico. Entonces, bueno, todo eso se sigue investigando claramente en la causa. Cierro con Guille Murphy en el lugar, a ver qué movimiento se haga allí, en la casa de Teto, con la expectativa de que en algún momento salga, porque va a tener que salir. Ayer fue muy gentil con los medios, agradeció mucho, estaba muy conmovido. Guille. Sí, por supuesto, Facundo, ayer aquí cuando llegó, lo único que quería era reencontrarse con sus hijos. Creemos que, obviamente, debe estar en ese momento de intimidad y, como decía Carlos, con el pedido de sus abogados, de un perfil bajo, por lo menos por un par de días. Ya te digo, movimiento aquí, vos fijate, es planta baja, es el departamento donde vive Teto Medina y, fíjate, ninguna clase de movimiento aquí, nadie se ha acercado tampoco, no hemos visto que algún conocido, algún amigo, alguien haya venido aquí a este edificio. Por eso, esperamos a ver si sale alguien, tal vez alguno de sus hijos quiera decir algo, pero, bueno, vamos a quedarnos aquí para ver cómo se desarrolla el resto de la mañana. Bueno, respetuosamente lo esperamos al Teto, si quiere hablar, por supuesto, a disposición equipo de noticias. Y yo tengo información de que está viendo la tele permanentemente, pero que hay un pedido de mayor, de un perfil un poco más bajo, como planteaba vos, Carlos, por parte de los abogados. Esperamos que no vuelvan a un negocio, ¿no? Sí. Que los abogados no vuelvan a un negocio de la entrevista a Teto Medina. Me parece que es algo muy sensible. Muy sensible. Hay muchos chicos detrás con adicciones. Claro, están todos los chicos que le creen a Teto. Porque, seamos sinceros, muchos chicos le creen. Pero, Carlos, él dijo que iba a seguir con las charlas. Sí, dijo que no los va a abandonar. Ah, bien. Claro, el tema es, eso es lo que hace ruido, ¿no? No los quiere abandonar, pero cobraba para llevarlo. Lo cual es raro. No por dar la charla, eso me parece genial, lo hace mucha gente. Por eso es que la justicia lo sigue investigando. Bien. Ya volvemos, Guille allí al lugar y con Carlos con más información. 10.43.